Bueno, en estos momentos le vamos a presentar el comedor de chicha, el bebedor de chicha, perdón. El bebedor de chicha aquí en el Festival del Arroz de José Manuel Dandana. Bueno, posteriormente vamos con los caballeros de bebedor de chicha. El premio, primer puesto de bebedor de chicha, tesorera. Doscientos cincuenta mil pesos en primer puesto. Segundo, cien mil barras. Y el tercero, cincuenta y el cuarto que viene. El bebedor de chicha. Y el otro lado de saludar a la doctora Eberlina Mejía, Caterine, Valor Sofía, Tifamilia. Listo. Mira, el año pasado la que ganó se tomó 25 vasos rosos. Le ganó fue a Mala Villador. Bueno, DJ, hay una cortinita para los bebedores de chicha, purísima. José Manuel y José Manuel. Una cortinita ahí, DJ. Bueno, comenta y comenta dónde se conectan, dónde se conectan. Comen la tapa de Lisandro Mesa. Nos encontramos en el concurso de bebedor de chicha. Vean. Tres reinas bebiendo chicha. Primer puesto, doscientos cincuenta mil pesos. Segundo puesto, cien barras. Tercer puesto, cincuenta mil. Y Tony Pedrosa, Luz Estela y Rigoberto. Son los tres jurados. Diez minutos tienen para tomar chicha. Diez minutos. Comenzamos. Bueno, yo le llevo a la transmisión en Francisco Javier Baromecado, conocido a nivel nacional como el periodista soy yo. Estamos en el concurso de bebedor de chicha. Bueno, la voz de tres. ¿Listos grados? ¿Listo el tonalómetro? ¿Listo el tonalómetro? ¿Llegó sin preste? ¿Cuántos litros cada jarra hace un litro? Vamos a ver cuántos litros toma cada una de estas millas. Con la voz de tres. ¿Listos jurados? ¿Listo el tonalómetro? ¿Listo la de la contabilidad? A la voz de tres. ¿Listo el tonalómetro? ¿Listo el tonalómetro? Hay cambio en el escenario. Voy a cambiarle los pasos. ¿Cierto es eso? Bueno, comenta dónde se conecta, dónde se conectan. ¿Quién le lleva la transmisión es Francisco Javier Baromecado, conocido a nivel nacional como el periodista soy yo. El joven que gestionó la antena de José Manuel Atomila a través de Caracol Noticias. Saludamos al Bernal Kane Mejía. ¡ching! ¡ching! ¡Suscríbete al canal! 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 mar entonces por eso los jurados de acuerdo que las dos últimas el premio del segundo puesto y tercer puesto se le divida entre las dos o entonces pedimos un fuerte aplauso para la primera que es lismar y veníte el primer puesto y las otras dos jóvenes dayana y segundo y ellos van a partir el premio como denunciamos de segundo y el tercero lo dividen entre dos no el no el no el gracias con ella porque ya se termina